Te quiero tanto, ay amor Te quiero tanto, ay amor Que linda es vivir la vida así Tenerte cerca de mi Y amarte con frenesí Mis ojos son para quererte Son para adorarte Un eterno You got me falling in love Falling in love with the world again You got me falling in love Falling in love with the world again No me siento un niño de nuevo Yendo de cara al viento disfrutando del sol Que mañana me renuevo Desayuno tu cuerpo hasta el atardecer Baby with you No puedo fallar No sepa lo bueno del mal De United Blue Cada vez que estás around me Yeah Me tiene enamorado del mundo Baby Lo nuestro una pantalla de cinema Es un momento único para nosotros Creo que una boda Es el único momento en la vida En la que uno está con tantos amigos Tantos familiares Y queremos compartirlo con las personas Más cercanas a nosotros Con las personas que nosotros más amamos You got me falling in love Falling in love with the world again You got me falling in love Falling in love with the world again Gracias por ver el video.